Olympus OM-D M10 Mark IV, la historia continúa Pues si, digo la historia continúa porque bueno, me veis aquí en el set veraniego y me había traído mi M10 para poder hacer fotos durante este verano estos equipos son ideales para conseguir una cámara sin espejo, muy ágil, con dos otros objetivos y meterlos en una pequeña bolsa, incluso los bolsillos de los pantalones si son de estos grandes pues podéis llevarlo y es la que me he elegido y así de repente me encuentro con que Olympus desde Olympus España me mandan la M10 Mark IV para poder hacer esta review me ha pillado, insisto, en unas vacaciones veraniegas pero en cualquier caso como tenía aquí la Mark III pues qué mejor manera de poder explicaros lo que he visto en cuanto a diferencia y creerme que bueno, la he abierto esta mañana de la caja, insisto que he ido a recogerla a la mensajería este año mañana pero he visto cositas y las quiero contar de primera mano como siempre hago lo primero, el agarre, el grip, es un grip mejorado con respecto a lo que teníamos en la M10 Mark III y que de alguna manera se nota, se nota cuando se coge la cámara que realmente se coge mejor y esto hace que tanto el apoyo que tenemos del dedo a este pulgar como en la propia parte de adelante hace que sea diferente, por aquí vemos que son exactamente iguales si bien es cierto que bueno, he visto aquí una pequeña diferenciación que este día la han puesto en color negro y por poco más se diferencian porque realmente son cámaras semejantes en cuanto al diseño que tan bueno resultado da por otro lado es decir, no hay falta cambiar aquellos que funciona pues ya realmente bien decíamos que aparte del este es un poquito más ligera o sea, también hemos notado, bueno, son unos gramos, he tenido que leerlo de hecho porque no era capaz hasta de diferenciarlo pero pasamos, hablo de solo cuerpo, 410 gramos contra los 383 que con alguno de los objetivos normales que es prácticamente llevar pues cámaras de medio kilo no pesan más que esto y que eso insisto que para mí me había traído la M10 Mark III porque realmente era una de las cámaras que mejor se comportan en cuanto pues al tamaño reducido, poco peso y también la M10 Mark IV, pues la M10 Mark IV no podía ser otra manera la característica esta fundamental de los sistemas micro cuadro tercios no van a faltar porque realmente consiste en un poco lo mismo para que veáis un poco lo que venga en la caja que bueno, insisto que lo he sacado todo muy deprisa la batería son las mismas, es la que llamamos BLS50 es la misma que teníamos en la M10 Mark III viene con este accesorio que no venía la Mark III que es para poder cargar la batería a través del USB con lo cual es una gran ventaja en ese sentido la cámara permite la carga de la batería a través de este USB cosa que no hacía la A2 si bien es cierto que no viene el cargador este externo con lo cual si queréis cargar de esta manera la batería el típico cargador externo será un accesorio que habrá que comprar aparte y en la M10 Mark III está dentro de lo que los últimos o todos los fabricantes de última generación están un poco haciendo es decir que bueno, todos ellos casi están ya dejando del lado un poco el cargador tradicional y que de alguna manera pues tendremos que comprar un poco aparte hemos visto más diferencias aparte de esto que os decía en el tema de la pantalla la pantallita tiene la posibilidad de a ver si lo hago bien, de ponerla de esta manera y ser la primera cámara del sistema OMD que me permite hacer fotografías pues tipo selfie como estoy haciendo ahora veis que la tengo, la pongo así para adelante para que la veáis vosotros de este movimiento que bueno pues hasta 180 grados que esto no era posible en ninguna OMD hasta la fecha y en la M10 pues tampoco o sea que se podía mover como estáis viendo aquí pero no tenía este movimiento final para poder hacer este tipo de fotografía y que de alguna manera pues bueno pues con lo que hay ahora ya que me pongo vamos a hacer la foto bien con lo tan de moda que está el tema de la fotografía selfie pues hace que sea una cosa casi pues a veces hasta necesaria otra diferencia que con respecto a lo que pueda ser la Mar 3 es la típica evolución como me gusta llamarlas tranquilas tampoco estáis esperando que vayamos a hacer una o que Olympus haya hecho una especie de revolución al producto y de alguna manera lo que se han hecho es las típicas actualizaciones que ya de por sí pueden ser interesantes, buenas y necesarias pero tampoco sin volvernos muy muy locos si se nota mucho el tema del enfoque el enfoque ya sabe y me ha habido hablar la gran calidad que tiene Olympus en los últimos tiempos en hacer todos los seguimientos de enfoque pues tanto a la cara, al ojo son enfoques como ya hemos visto y como está digamos poniéndose manifiesto en modelos que ya llevan un tiempo en el mercado como la M5 Mar 3 o la M1 Mar 3 pues un poco hereda lo que tiene esos sistemas de enfoque automático de sus hermanas mayores y con respecto a la M10 Mar 3 os puedo decir que es un sistema de enfoque bastante mejor y que en ese sentido sí que os puedo decir que se nota y bastante la mejoría que ha tenido el fabricante en cuanto al tema de la F que es una cosa que realmente pues a destacar interesante he podido también comprobar un modo panorámico nuevo es un modo en el cual la propia máquina va a editar nos va a dar un JPG directo de la foto panorámica que haga he hecho unas fotos que bueno pues dentro de lo que es el concepto de cámara de estas características ¿no? pues ideal para callejear vais a poder por aquí una serie de fotos que hemos podido hacer pues aquí en el entorno que nos rodea y que desde luego nos ha hecho que disfrutemos mucho del producto porque realmente se desenvuelve muy bien este tipo de fotografía por supuesto para el paisaje y en otros ambientes también puede ser grandes cámaras y desde luego bueno pues el sistema general de micro cuadro tercios ya lo conocéis bien que realmente funciona muy bien este tipo de entornos en la cual queramos pasar muy discreto y que de alguna manera pues bueno con el incluido el fácil manejo hace que las fotografías resultantes sean maravillosas ¿no? importante y es el sensor este sensor es de 20 millones de píxeles es un sensor con respecto a lo que teníamos en su hermana la M10 Mark III que era de 16 es una actualización importante en este sentido en cuanto a la resolución y es un dato que ya Olympus tenía muy contrastado en cuanto a que los sensores de 20 millones de píxeles que últimamente incorporaba ya otro tipo de modelos de cámara del sistema micro cuadro tercios en busca ese equilibrio siempre tan necesario para funcionar muy bien con esos ISOs más elevados y aun siendo un sensor relativamente pequeño aunque bueno muy parecido a la PSC en cuanto a formato insuficientemente grande para la mayor parte de los usuarios y bueno esto ya lo he explicado también muchísimas veces hace que los resultados sean fantásticos que es un poco a lo que tenéis que notar hay que tener en cuenta que muchas veces el público al cual va dirigido esta máquina bien incluso hacer fotografías con un teléfono móvil tipo esto y saltar de aquí a aquí pues saltar a un abismo en cuanto a calidad, prestaciones y demás características sin ningún tipo de problema los filtros artísticos que son todas las cosas que realmente el fabricante monta en este tipo de cámaras pues nos va a permitir actualizarlos y hacerlos pero ojo hay una diferenciación con respecto a estos pasamos a tener dos más 16 en total pero no solo estos sino que tenemos la posibilidad de hacer un ajuste fino de ellos pues un poco a nivel de tocar contraste a nivel de tocar incluso el foco para tener un control mayor en este tema de filtros artísticos con lo cual es otra de las diferencias tiene el pequeño flash incorporado que en ese sentido se parece también a lo que teníamos pero con respecto a lo que es la AMAR3 esta máquina no me permitía utilizar los sensores o mejor dicho los transmisores que ya tiene Olympus para transmitir vía radio información un flash externo que pusiéramos que también tuviera esta tecnología y en la M10 Mark IV sí nos va a permitir hacer este tipo de conexiones digamos de flash para poder transmitir la señal TTL sin ningún tipo de problema y es otra de las diferencias la conexión a los dispositivos móviles y a las aplicaciones que tiene el propio fabricante, el propio Olympus también es cierto que han variado y han cambiado porque aparte de la Wi-Fi que es lo que utilizábamos en la M10 Mark III en la M10 Mark IV nos vamos a encontrar que tenemos también incorporado el tema del Bluetooth como otros fabricantes también esto es interesante porque tiene una conexión de bajo consumo de forma permanente con nuestro dispositivo móvil y este dispositivo móvil no solo vamos a tener que arrancar el modo Light View para poder hacer fotografías y reproducir lo que teníamos aquí que es lo que veníamos haciendo con la Mark III sino que va a haber un modo mucho más sencillo en el cual esto funciona realmente con un mando de distancia convencional sin necesidad de que tengamos imagen en directo de la pantalla LCD pues nos permitirá hacer fotografías como cualquier mando y sin ningún tipo de dificultad y problema y de una forma bastante más fácil de conectar estabilizador que es otro de los elementos fundamentales de los sistemas Olympus y que siempre hablamos mucho y bien de ellos pues por supuesto son las 5 ejes y hemos ganado un poquito solo medio paso pero bueno, pues capaces de compensar hasta 4,5 pasos en el caso de la M10 Mark IV con lo cual fotografiar o grabar vídeos con este tipo de cámaras a pulso pues no es ningún tipo de problema porque lo vamos a hacer francamente bien sin necesidad de utilizar ningún tipo de elemento externo porque realmente pues no va a ser necesario o sea, vamos a encontrarnos con esta posibilidad de poder hacer fotos a pulso y vídeos, insisto sin ningún tipo de problema cuanto al modo disparo en ráfaga pues bueno, ha mejorado un poquito con respecto también a M10 es casi anecdótico en obturador mecánico pasamos de 8,6 a 8,7 prácticamente lo mismo, insisto si se nota un poco más en la obturación electrónica porque pasamos de 14 fotogramas por segundo hasta 15 fotogramas por segundo que es lo que podría ir la M10 a disparar en el modo ráfaga que insisto, es un disparo en ráfaga pues bastante bueno pues para poder utilizarlo ya en infinidad de fotografía de acción la fotografía en la cual requiera pues ese tipo de disparo en ráfaga para congelar el movimiento en un momento dado de algo que se mueva rápidamente los modos de disparo no podían faltar pues el típico Live Composite el modo silencioso en este modo silencioso también hay una diferenciación cuando poníamos el modo silencioso en la M10 Mark III pues la cámara controlaba de forma automática la exposición digamos se volvía una cámara auto pero en el caso de la M10 Mark IV esto la han corregido gracias a Dios además y podemos hacer un modo silencioso pero controlando de forma manual toda la cámara sin ser automática y bueno pues eso es una cosa que realmente es interesante el modo Live Composite les decía el intervalómetro de alguna manera todo esto pues lo tenemos incorporado un fantástico visor a nivel de ojo pues como siempre cobertura 100% en ese sentido un grado de magnificación de 1.23 un visor pues ya de última generación que se ve francamente bien a través de ello y bueno pues os decíamos posibilidad de vídeo por supuesto vídeo 4K que unido al estalizador hace que los vídeos pues sean muy fluidos y que podamos hacer auténticas virguerías con ellos y que de alguna manera pues bueno pues por lo que hemos podido probar insisto y lo que habéis estado viendo durante este vídeo pues de luego no os puedo hablar nada malo de ello porque realmente me parece que han ido mejorando lo poquito de mejora que quizás teníamos en la MD Mart 3 pero que sí que podía ser interesante pues como todo esto que os hemos enumerado desde la resolución quizás que sea el dato más importante a todo lo demás ¿no? combinaciones y precios realmente lo que es el precio de tarifa estamos hablando prácticamente de lo mismo a día de hoy que bueno pues estaréis viendo este vídeo primeros días de agosto pues son 50 euros más en cualquiera de las combinaciones para hacerlo fácil si el PVP oficial del cuerpo de la M10 era 6,49 aquí son 6,99 si bien es cierto con la M10 Mart 3 pues siempre hay tuneado un poco el producto en cuanto a que el precio no es exactamente ese PVP que está un poquito por debajo y que además incorpora pues una serie de regalos entre ellos bueno pues el fantástico 25 1.8 uno de los objetivos que yo me he traído que con la M10 como bien sabéis se viene regalando de hace tiempo atrás y que bueno pues All Input indudablemente van a convivir los dos modelos con lo cual si han sacado un PVP tan parecido pues es más probable que la M10 Mart 3 pues siga teniendo pues estos digamos guiños y que bueno pues diferencien un poco el producto de una con respecto a la otra insisto que las máquinas son muy parecidas el aspecto muy parecido el formato y la función y para el público que va destinado exactamente el mismo y solo simplemente pues la típica evolución de producto que muchas veces pues es de la que insisto llamamos tranquila porque no es un espectacular cambio de características y si añadir los cuatro cosillas que os he dicho que está muy bien y que bueno pues viene a hacer un conjunto un este más completo ¿no? el precio ya decíamos del cuerpo entonces 6,99 en color plata como las dos que tengo de aquí pero también vendrán en color negro que serán igual que pasaba con la M10 Mark III pues en la M10 Mark IV vamos a tener este color negro aquí sí que me fijo que el Mark III lo leíamos aquí en este caso lo vamos a leer aquí el Mark IV estas son las pequeñas diferenciaciones que vamos a notar y luego pues simplemente os quería comentar también las diferentes combinaciones vamos a tener la posibilidad de comprarla con el 1442 el EZ en este caso pues sería el pancake este que veis aquí pues lo vamos a poder comprar con la M10 Mark IV y lo que no va a ver en este caso es el kit en el cual se compra la cámara con el 1442 con el que no es EZ o sea con el objetivo estándar ya sabéis que la diferencia que este se recoge y se queda como muy recogido este precio serían 849 euros este conjunto e insisto que no va a haber ese kit de cámara con el 1442 el 2R que se llama que es el estándar ¿no? y luego habrá dos variantes con dos objetivos pues le voy a comprar este más el 40150 posibilidad de comprarlo en este caso son 949 euros con posibilidad de comprarla con el 14150 con el objetivo este todo en uno que en ese caso incluso el precio es el mismo son 999 euros de tarifa aunque insisto que bueno pues habrá que estar muy atentos a las ofertas puntuales que podamos llegar a tener en M10 Mark III y compararlo con M10 Mark IV porque bueno pues dependiendo un poco lo que se regale con una o en otra e insisto que la M10 Mark III no va a dejar de existir ya mismo ni mucho menos van a estar cumpliendo y bastante tiempo además en el mercado con lo cual pues siempre será un tema que me vais a preguntar mucho os he querido contar en este vídeo las características técnicas y bueno las ofertas como son tan venideras van y vienen pues tendremos que estar atento a nuestra página web a nuestra tienda online y de alguna manera ver lo que puede ser más interesante y creo que no se me olvida nada más de lo que os quería contar bueno pediros el like si os ha gustado el vídeo como siempre hago redes sociales que aparecen aquí abajo son importantes que estéis suscritas alguna de ellas o que nos sigáis en alguna de ellas para estar al tanto de esas novedades y ofertas que estábamos hablando y bueno si no estáis suscritos todavía a este canal de YouTube hay una campanita por aquí y aparece una flechecita importante que lo hagáis con notificaciones incluidas para que os lleguen pues prácticamente el mismo día del lanzamiento pues las características de estas novedades fotográficas a vuestras casas así que nada más fotografinautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos